Me acuerdo lo que era el viejo aeropuerto de Ushuaia y lo que fue aquella primera etapa y esta formidable instalación moderna, completa, que duplica la capacidad instalada y que permite ser la cara primera que ve el turista cuando llega a una ciudad y por lo tanto la primera impresión que se lleva. También la contribución que se hace al haber logrado recuperar nuestra línea de bandera. Así que la recuperación de línea de bandera significó también agregar un punto más a una actividad económica que aquí en la Patagonia y aquí específicamente en Ushuaia es generadora de puestos de trabajo en la actividad privada, es la primera generadora de puestos de trabajo, la segunda es la industria electrónica aquí en Ushuaia y por lo tanto obedece esencialmente también a un modelo de país que ha puesto en la generación del trabajo, estamos absolutamente convencidos y queremos repetirlo muchas veces, que la riqueza no genera riqueza, que lo que genera riqueza es el trabajo. Y tal vez en este mundo contemporáneo tan complejo, tan de paradigmas que se creían inconmovibles e inamovibles y que hoy están en duda y muchos derrumbados, ratificamos eso que siempre hemos creído de que gestionar es generar trabajo porque es la manera de que la riqueza pueda llegar a todos y entonces todos tengan acceso a educación, a salud, a vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!